Para entrar en un tema muy local, muy nuestro, que es el tema del juez Rodríguez, que lo estuve hablando con Ricardo Muner Sanz. Y la verdad que yo lo resumiría en la siguiente manera. Si sin la complicidad de Rodríguez, del juez Luis Rodríguez, le hubiera sido muy difícil a los Kirchner esconder, hasta disolver, porque no sabe dónde están, 70 millones de dólares que tenían en propiedad inmobiliaria en los Estados Unidos. El juez este, y lo que yo estoy diciendo está respaldado en dos cosas. Una es en lo que dice, está arrepentida la viuda del exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, que se llama Carolina Pochetti, pero que paralelamente al tiempo que ella cuenta, que su marido le dijo que le había entregado a su abogado 10 millones de dólares para, entre otras cosas, arreglar las cosas con el juez Rodríguez, no son 10 millones los cobreros Rodríguez, sino que también tenía que ocuparse ese dinero para otras cosas, pagar abogados, disolver sociedades. Pero lo que cuenta Carolina Pochetti es que el propio juez le indica lo que tenía que hacer, es decir, le indica que tenían que vender cuanto antes esas propiedades inmobiliarias en Estados Unidos para hacer desaparecer el dinero. Para lo cual necesitaban disolver las sociedades que ya tenían, que eran propiedad de esos bienes inmobiliarios, entre otras cosas, dos departamentos fastosísimos en el Hotel Plaza de Nueva York, cualquiera que haya estado en Nueva York y haya pasado por el frente del Hotel Plaza, se habrá encontrado con, habrá visto, un edificio majestuoso, ostentoso, histórico de los Estados Unidos. Ahí en ese edificio compraron dos apartamentos, uno por valor de 2 millones de dólares y el otro por valor de 13 millones de dólares, totalizando unos 15 millones de dólares en esos apartamentos, nada más después tenían propiedades en Miami, también otras propiedades en Nueva York. Bueno, para hacer todo eso, para deshacerse de eso, necesitaban disolver las sociedades anónimas propiedad de esos bienes inmobiliarios y crear otras sociedades anónimas que se hicieran cargo del efectivo que iban a conseguir de la venta de esos inmuebles. Entonces, a ver, los 10 millones de dólares no fueron todos para el juez Rodríguez, pero gran parte fue para el juez Rodríguez, gran parte fue para el juez Rodríguez. Según uno coteja de la declaración como arrepentida de Pochetti, vuelvo a repetir, y de lo que el juez hacía en ese mismo momento, que no hizo solo consejos, el fiscal Stornelli que estuvo esta noche acá, en su momento le pidió al juez Rodríguez que pusiera presa a Pochetti, que embargara los bienes de esta familia Muñoz, de Muñoz que ya había muerto y de su viuda, Pochetti. El juez Rodríguez se negó a las dos cosas y por el contrario le daba consejo cómo disolver lo que estaba aparentemente en Estados Unidos para que desapareciera. Paralelamente aparece este contador Víctor Manzanares y habla de que otro juez, en este caso Norberto Yervide, que ya es ex juez, le aconseja cómo manipular la declaración jurada de los bienes, de los Kirchner, para que él pudiera cerrar en su momento la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, cosa que hizo este contador y decisión que tomó el juez después que recibió la declaración de bienes de Manzanares, cerró la causa. Yo digo, hemos visto muchas cosas en este país, se ha sospechado de jueces que cobraban sobornos, ¿para qué? Para cajonear un expediente, para beneficiar a algún acusado, pero nunca hemos visto jueces que le aconsejan a los investigados lo que tienen que hacer para zafar de la justicia. Esto es totalmente nuevo. Esto es totalmente nuevo. Ahora, el señor Yervide, cuando lo presionaron, cuando veía que tenía el juicio político cerca y la destitución cerca, renunció. ¿Qué es lo que ganó? Que se fue jubilado, cobrando una jugosa jubilación. Cobran casi lo mismo que los jueces en actividad, no pagan impuestos, en fin, como todos los jueces en actividad. Ahora hay una presión grande para que se le haga un juicio político y se le destituya a Rodríguez. Entonces, lo que hay que pedir es que le hagan un juicio político. En primer lugar, que no le acepten la renuncia, porque si él renuncia, tiene derecho a la jubilación. En segundo lugar, que le hagan el juicio político, que lo suspendan ya, porque pueden suspenderlo. Después que le hagan el juicio político, y si tienen que destituirlo, al cabo del juicio político, que lo destituyan. Porque cuando lo destituyen, pierde el derecho a la jubilación. Y yo creo que estas clases de jueces tienen que irse sin el derecho a la jubilación. Chau, hasta el lunes.